¿Qué es el desperdicio de los alimentos? Desde una perspectiva de ciclo de vida, el desperdicio de los alimentos genera una gran cantidad de aspectos ambientales, principalmente lo que son los gases de efecto invernadero, y esto contribuye a lo que actualmente estamos viviendo, el cambio climático. Y por eso para nosotros es importante adoptar ciertas medidas, porque durante la preparación, la cosecha, el transporte o el cultivo de estos, estamos utilizando recursos naturales que pueden ser renovables o no renovables, uno de ellos es el agua, ¿no? Creo que es una de las consecuencias actualmente que nos estamos quedando sin agua, y para las personas tanto dentro de una organización o fuera, no hablo de nosotros, pero sí como de algunas otras organizaciones, el cuidado del agua no tiene como importancia. Y si lo vemos en la parte de la energía, utilizar, no sé, la energía para, lo hablamos en una cuestión de combustibles, no sé, las máquinas que nosotros llegáramos a utilizar, el estar utilizando tanta energía a largo plazo nos puede generar lo que son emisiones a la atmósfera, y esto nuevamente estaría repercutiendo en el cambio climático. ¡Gracias!